El exsecretario de Salud Germán Tenorio Vasconcelos, quien hace algunos días fue exhibido en redes sociales presumiendo una motocicleta BMW, recibió cuatro nuevas inhabilitaciones para ejercer cualquier cargo en la función pública, todas por 20 años, por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gobernamental. De acuerdo con el titular de la dependencia, Luis Felipe Cruz López, las sanciones derivaron del hallazgo de más malversaciones de recursos en la gestión de Tenorio Vasconcelos. Actualmente la Contraloría, en base de que el anterior Contralor lo inhabilitó por tres y diez años, actualmente la Contraloría ya confirmó ambas resoluciones y están confirmadas de diez y tres años. Actualmente, la semana pasada también, ya al doctor Tenorio se le notificaron cuatro resoluciones más en donde se le inhabilita 20 años en cada procedimiento. En primera instancia, el funcionario se negó a pormenorizar el monto al que ascienden las irregularidades detectadas. Sin embargo, ante la insistencia de este medio, Cruz López indicó que el exsecretario, a lo largo de su gestión, incurrió en malos manejos por alrededor de 81 millones de pesos. El Contraloría indicó que las cuatro resoluciones fueron notificadas la semana pasada y que Germán Tenorio cuenta con un plazo de dos meses para inconformarse. Asimismo, indicó que hace unos días, la Secretaría de la Contraloría confirmó las dos inhabilitaciones en contra del mismo ex servidor público, dadas a conocer a comienzos de año, estas por tres y diez años respectivamente, también por malversación de recursos. Está corriendo actualmente un término para que él pueda interponer un recurso de revocación que se vence el 28 de este mes, si es que él considera interponer recurso o acudir de manera directa ante el tribunal, donde tiene 45 días hábiles para tal efecto, que prácticamente se convierte en 60 días. Cuestionado sobre la poca trascendencia de las resoluciones emitidas por la Secretaría a su cargo. Luego de que los ex servidores públicos excepcionalmente reciben un castigo penal, Luis Felipe Cruz indicó que si las instancias jurisdiccionales ratifican la sanción en contra de Tenorio Vasconcelos, las autoridades podrían proceder judicialmente en su contra. Al interponer el juicio de nulidad, es una instancia jurisdiccional. ¿Y eso qué significa, señor? ¿Qué significa que otra autoridad conocea y ella sea la que en definitiva pueda determinar al respecto? Y no obstante, después del juicio de nulidad, todavía se puede proceder al amparo directo. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.